¿Qué representa este contrato para ti? La verdad que estoy muy feliz de extender el vínculo con el club. Tenía una ilusión de un proyecto cuando llegué y poder extenderlo, o sea que se lleva a cabo lo que había firmado, la verdad que me pone muy orgulloso a mí, me pone muy contento, contento por lo que se está formando en el club, lo que se está formando en el grupo, así que estoy feliz de continuar acá. ¿Se te ve muy cómodo y adaptado en Nacional, en el plantel, en los céspedes y en el país también, calculo? Tío, estoy feliz, a ver, yo y mi familia por supuesto, porque si mi familia no está feliz es muy complicado tomar una decisión. Después con respecto, a ver, como te dije, el proyecto del club me gusta, me enamora la chance de poder aportar mi pequeño granito de arena para llevar a Nacional un escalón más arriba. Y cuando hablo de escalón más arriba no me refiero por ahí solamente a lo que es lo deportivo, que obviamente lo deportivo es trascendental para el club, pero también ayudar un poquito más a lo que puede ser la parte social del club y que Nacional pueda, a ver, creo que también a José le interesa mucho, ser más referentes de la parte social, que sea un club de ejemplo me parece.